20 por favor Los señores de los dos de todo El metro no me toque Se viene señores a cuatro de fuera Matito de Espino, Mauricio Sánchez El metro no me toque Mosa, Mosa de la palabra señores El metro no me toque El metro no me toque El metro no me toque Por la muerte cayendo en los brazos De una linda y hermosa que apuraba El metro no me toque Y por eso se va a crear en el amor El metro no me toque El metro no me toque Y abrazar contigo yo A ver, afuera hay un auto que está tocando La alarma, maredora Bronquito verde, chico No me hicieron a la gente No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me chupí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Olvidar a esa engrana criatura Que en mi cara me supo engañar Me trajo con tu lindo vestido Y pudiendo esconderse en ese mundo Me cortó todo el cuerpo de verdad Y abrazaba por mi mismo dolor Me gustaba que yo le dijera De persona que había atento No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me chupí hasta la nube más alta Y cuidarme a matar de verdad Olvidar a esa engrana criatura Que en mi cara me supo engañar Ay, 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 ay